Yo me paro como un franco, pego gol al marco Tú sabes que yo llego y estoy sonando super franco Hermano, celebraste una réplica que era con la mente en blanco Si tenías miedo, que no se note tanto Que no se note tanto, eso me dice en el beat Porque vive reciclando, ya no hay nada que decir Réplica, réplica, eso te van a dar a ti Réplica, tú deberías estar aquí Deberías estar aquí, eso sí, si es un beta Deberías estar aquí, pero reemplazando a meta Cállate la boca y me respeta Ese trofeo tiene nombre y se llama letra Rimón, meta, fileta El rapero no tiene receta Es verdad, eso es sin igual Que saquen las letras y traigan éxodo lírico Pero por qué me empuja, pa' que nombras a otro campeón Ya no tienes estilo, se te fue la competición Querías que fuera agresivo y que le metiera cabrón Chúpame la verga y aguanta la presión Yo aguanto la presión, él y me elige Cuando no fijes la razón, éste me empuja En la competición, éste está en puja Y soy el mejor postor Mamá huevo, tú eres loco Yo rapeo y me preso Pongo el beat, hago free, suelto free de mi seso En esta mierda yo salgo ileso Tú pareces un niño Yo te empujo a ti y me pueden llevar preso No tiene detención ¡Es visado! Es todo improvisado, por eso le salen las rimas tan básicas El Teo me dijo que era como un concierto de Metallica Con un concierto tu mente está fría Por eso te mando a la Antártica El Teo no es ría Rapé hoy día, tú eres teoría y yo la práctica A ti yo le gano, no me importa lo que digan Ganan muchas internacionales, pero no ganaste la de esta liga No es un minuto perfecto Mi minuto es con toda respondida Se va a terminar la batalla A los 30 minutos más largo de tu vida El próximo mejor del país Como lo hago, soy del futuro Vengo como trot con el medio aquí Anubi, Raxo, Nacho, Isa, Tim No conociste tanto a todos Que te olvidaste de conocerte a ti Por eso yo me vuelvo grande Hoy el under se vuelve mainstream Y la elite se vuelve under No me entendiste A todos los cabros los nombraste Nombre al más transversal Porque el menor aquí es el más importante Veo rapea lo mismo Yo te juro que lo rompo en el hip hop El rarapea en las micros Igual lo hice hace tiempo Lo hice en mi momento Rápeo en mi cronómetro Mi cronómetro me dice que se acabó tu tiempo Última, última, última La última, por favor Te juro vayas a estar arrepentido De picarte a chorro con el menor Porque yo soy de oro De oro tengo el corazón Viste que conmigo hay un tesoro El tesoro de Coquimbo soy yo Cada uno corta el cable que quiere Tres, dos, uno ¿Cómo se ve cuando un papá te hace falta y no te educa? ¿Ah? Y te lleva por otra ruta Pero está bien mamaluca Abuela te presento un nuevo amigo Un cubano hijo de puta Esta mierda me la chupa El tres, dos, uno Chao, chao hijo de puta Piensa que me va a ganar Que es who's back No va a haber ninguna pregunta Preséntale a tu abuela Un cubano hijo de puta Con la ouija traigo a la mía Para que luego le pida disculpas Le pida disculpas Eso a las hijas Está bien si quieres Quieres que te elija Hoy por la cara Te paso una ouija Ah Yo voy a traer la tuya Pero con la pija Mira, mira, mira Pedazo de idiota Vuelveme a tocar el pecho Y te voy a romper la boca En esta anécdota Te voy a derrotar En Panamá Y si dicen que sopa Es que te van a hacer sopa Si no quieres que te toque No toques el mío Y está bien si te quieres meter en líos Esta batalla y este evento es mío Ya no te toco el pecho Porque no me gusta lo frío Cállate la boca Que no tienes nivel Y todo lo que dices Lo escribes en un papel Aquí dice que me quiere pegar y arder Igual que Rimbodelia Después a chuparla en el hotel No dijiste nada Y esto es revolución Yo no quiero pegarte Quiero cambiar tu condición Quiero que se indaje el alma Y se indaje el corazón Y hacer lo que no hizo tu papá Darte educación Yo sí tuve educación Para los tratos Que los reviento Y ahora mismo de contexto En 3, 2, 1 Hablar de la vida De la gente Con preparada fuera de contexto No es hacer freestyle Ni improvisar al momento Esto es Panamá Y no van a perder el tiempo Por eso es que esta paliza Te la llevas sin impuesto Sin impuesto No me impuesto en el tango Porque si quiero ahora Te bajo de rango Yo soy el 5 Vine a bailar El mambo Las batallas No se ganan llorando Yo soy el 5 No sé lo cuándo Soy el 5 Se lo damos en direct ¿Qué pasa? Estás temblando chiquillo No eres titular Por no estar en el banquillo Estaba pensando Para el niño Si no viste los play-offs No te llevas el anillo Eres triste La batalla de Sozat Y el ni la viste Hiciste esa historia Pero el campeón de la Inter Estaba ahí abajo Pensando en qué decirme Oh no Frustrado Estabas ahí Amargado Pensando en cómo llamarme enano Con tirpa llorando En el camerino de al lado Ay mi madre No le habías que abrazado Ahora no te han consolado Eres un amargado No eres Dios Solo eres una mierda de humano Es así Que lo ganas todo por allí Pero en la liga Pierde contra mí Porque aquí Eres la putita de Gacín Última Diga lo que diga Dos finales seguidas Le he ganado la liga Acabo de joder Del mejor año de su vida Cambio De su vida a mí no me intimida Yo quiero ver a pasar No sabe nada en la crema En su vista Contra la motherfucking crema En la escena del freestyle No hago control C Hago control V Que expulsa al papo Cuando en tarima se sube Dime a lo que aludes A lo que agudes Y Buda, nealaya Dudo que te ayuden Quiero que no calculas La altura Y sufres más de altura Deja que una trabada Se sacuda Tienes la barriga Como si fuese en plan Buda Pero eres un incauto Sin un libro de autoayuda Para ver que soy más rapero Que el sorete En rimas de control El saco se me mete Soy más rapero que este Diminuto sorete Él tiene el control uno Yo tengo el control machete ¿Cómo? Machete, machaco, machaco Es asco, asco Mido, verga de papo Es asco, asco Mido, verga, papo Un diminuto puto Contra la bestia del hardcore La bestia del hardcore Contra la bestia del puto hardcore Ni disputo Es un friki con el cual Ni mi puto Un nini disminuto Que se sabe de memoria Mil minutos Hasta luego, papo Con la salida Y en un 4x4 4x4 Son 16 Que son las joyas Que la veis a cada rato Dijeron cambio Así que cierra la gente Y cierra los labios Ya ves Dijeron cambio 5 años compitiendo Es hora de que aprendas algo Hijo de puta Yo me desvelo Estoy viviendo en otro mundo paralelo Judy lo bloqueó de Insta Tremendo melo Viste Dios te cerró Las puertas del cielo Putos mongoles Rapeando así Me gané Los frejoles Voy a representar a España Y traer los soles Ya saben como me pongo Con los españoles Pa' que no te la creas Mano, mira, escucha No te haces idea Este gallo ganó la pelea Tú solo hablas Lo que sea A ustedes No les vibra el cuerpo Si rapean No tienen sangre en la vena Yo rapeo así Y si pierdo Vale la pena Cumplo mis condenas Cumplo mi cadena Para que ganar Una liga que no me llena Última Si me siento vacío Cuando gano Cuando pierdo me río Ey humano Yo te he vestido Si pierdo entonces perdí Pero el día que la gane Vas te rapeando así Los rapeos que yo suelto Hay definición En blu-ray Al piso Al piso Al piso Al piso Como tu vieja Al piso Al piso Al piso Como tu hermana Al piso Al piso Al piso Solo me levanto Y hay talentos Improvisos Tengo que contarlo Puedo responder Yo puedo ejecutarlo Yo abrí el evento Y ahora tengo que cerrarlo Lo arranqué perdiendo Termino ganando Como se siente papito Litros de nitro en el micro Mátame que yo si resisto Me siento invicto Me siento acru El hijo del víctor Es como si teoremas Hubiese fusionado con nitro Mi flow Mi voz Motivus Hip hop Ahora Bienvenidos a bordo Vos Me dijiste a mi Doemo Gorgo Hacete rapero Y grabate Un demo gordo Tengo morbo Estrella porno Joder mejor No Estás de adorno Soy yo Rompí el equipo Y este equipo bro Última 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 Rompisote duele Esta es mi hazaña Te cuento un secreto ¿Qué? Soy el Hombre Araña Y le gané acá Y también en España ¡Sí! 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 Saltando 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 Saludos de tres Dos Uno De la ciudad De la ciudad De la frutilla Este rapero Que te rompe Las costillas Va a ganarte Porque aunque rapeas Hace mucho tiempo Todavía Tienes muletillas ¿Saben para cual papo? Es un peor pesadilla Soñar con once PTVs en la planilla Todo el tiempo Pensando por qué ¿Por qué perdió por eso? Y eso es porque no tenés Mente Y si me expreso Te noto que tengo más Aparte de mentes Y aparte de todo Corazón es lo que pienso Y es que a mí me gusta ser real Ni siquiera me importa ganar Gané porque no me importaba Y el hecho de que no me importe Me hizo ganar igual Y es que esa es la verdad Alguna vez dije algo Que no tenga sinceridad Ahora te lo pregunto Yo no te represento como rapero Cuando me trajiste Yo era desconocido Pa'l mundo entero Y cuando pasaron dos años Terminé ganando el juego Si no te represento Yo no te represento Ningún rapero El aire no falta Estoy en Mar del Plata Matando monstruos En Mar del Plata Él vive en un Mar del Plata Y si no te ahogás en uno Yo te voy a ahogar en otro Una más Una más Y es que el pulmón a mí no me falla Y es que me sobran las ganallas Porque le hizo el papo ¿Qué le regaló a ustedes? Tres un campeonato Eso es como aplaudir por siempre El esmero de un novato Yeah, pulmón Yeah, pulmón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!